Stay Young Flava 546 Records Para alguien muy especial No pude escribirte una carta como tal, pero Prefirí escribirte un tema Escucha Querida hermana, ¿cómo ha pasado el tiempo? Dime cómo te encuentras, cómo vas hasta el momento Sabes, te extraño un resto y me invade el sentimiento Que los años pasen, pasen y yo cerca no te tengo Pero bueno, paso, somos guerreros Y luchamos día a día sin importarnos los peros Querías una carta, pero ahí no soy sincero Prefiero escribirla como lo haría un rapero Quisiera que supieras todas las cosas que he pasado Lo bueno y lo malo por lo que yo he atravesado Alegrías y tristezas, ganancias y falencias Son algunas de las cuales que me dieron experiencias Y seguimos, no importan los caminos que cogimos Y aunque millas sean miles, seguimos siempre unidos como niños Siempre estaba yo contigo, cada día una pelea Pero más era el cariño Recuerdo las disputas, bromas, también los secretos Cuando te enseñé a rapear te juro que de muy contento Le decía a la gente, te lo juro que no miento Me siento orgulloso, ella es mi mejor ejemplo Así es Y yo no parabas, seguías demostrando quién tú eras La mejor en lo que fuera, es lo que te propusiera Una guerrera, que sin ser callejera Me enseñó que por la buena también se llenan neveras Así es No parabas, seguías demostrando quién tú eras La mejor en lo que fuera, en lo que te propusiera Una guerrera, que sin ser callejera Me enseñó que por la buena también se llenan neveras Tú eres esa pequeña guerrera que me enseñó que Que no simplemente la calle da dinero Que me enseñó que hay que hacer bien las cosas Y actuar bien, ey Me da mucha nostalgia cuando empiezo a recordar Las cosas que hacíamos nueve años atrás Sabes que ahora que estoy lejos he empezado a valorar Pero no importa hermanita, yo siempre te voy a amar Sigue adelante como ya lo estás haciendo A mi madre y familia, orgulloso estás haciendo Y personalmente a mí, te lo juro y no son cuentos Que aunque seas menor, eres mi mayor ejemplo Aunque sea la menor de los tres Eres la que ha sacado la cara por la familia La que lleva el apellido en alto Así es, soy muy orgulloso de ti Por cada uno de tus pasos Y por cada uno de tus logros Has llegado lejos Y eres una gran inspiración para mí Tú tenías 15 años cuando otro rumbo tomé Los años pasan, pasan, ya son casi 26 Pero por más que pase el tiempo parece que hoy fuera ayer Y para mí serás mi niña aunque tú ya seas mujer Siempre seguirás siendo mi bebé, mi niña Y para mí serás mi niña aunque tú ya seas mujer Mi hermanita Y para mí serás mi niña aunque tú ya seas mujer No importa la edad que tengas No importan los años que pasen Ni las circunstancias Para mí siempre serás mi niña Y no importa los caminos que cojamos cada uno Siempre voy a estar ahí para ti Siempre que me necesites Tal vez no en cuerpo Pero en presencia estaré siempre contigo En alma y corazón Solo pido que Nunca cambies esa manera tan hermosa de ser 546 Records Young Flava Urban Royal Music Dando clases Dando clases Dando clases Dando clases Dando clases Dando clases Gracias por ver el video.